Hoy estaremos trabajando en nuestros hechos matemáticos para obtener fluidez al dividir entre 9. Iniciemos. 90 dividido entre 9, 10. 54 dividido entre 9, 6. 18 dividido entre 9, 2. Y 0 dividido entre 9, 0. 9 dividido entre 9, 1. 99 dividido entre 9, 11. 36 dividido entre 9, 4. 81 dividido entre 9, 9. 108 dividido entre 9, 12. 63 dividido entre 9, 7. 27 dividido entre 9, 3. 45 dividido entre 9, 5. 72 dividido entre 9, 8. Bienvenidos a ClickPlace. Hoy estaremos trabajando en la lección 10 de quinto grado. Nuestro objetivo de aprendizaje para hoy es que estaremos aprendiendo cómo sumar fracciones con denominadores distintos al encontrar fracciones equivalentes. Así que estaremos utilizando las estrategias que aprendimos en las dos lecciones anteriores. Las preguntas para hoy son las siguientes. ¿Por qué debería sumar fracciones? ¿Por qué necesito saber esto? ¿Cómo puedo usar fracciones equivalentes para ayudarme? ¿A quién me puedo mostrar esto una vez que lo sepa? ¿Qué es el Jack que me puede ayudar? ¿Cómo puedo revisar mi trabajo? ¿Qué otras preguntas se te ocurren? Pensemos en algunas de las respuestas. ¿Por qué debemos aprender a sumar fracciones? Pues, en la vida vas a tener que aprender a sumar en general. Pero con las fracciones, si por ejemplo quieres hacer el doble de una receta, tendrías que sumar las fracciones de la receta. Y necesitas saber esto porque es un concepto que vas a utilizar el resto de tu vida. Las fracciones equivalentes nos pueden ayudar, pero vas a ver en un momento cómo. ¿Y a quién le puedes enseñar esto cuando hayas aprendido? A todo el mundo. Es una estrategia que vale la pena compartir. ¿Qué sé ya que me puede ayudar? Varias cosas. ¿Sabes sumar? Si sabes la diferencia entre los números primos y compuestos. Si sabes los múltiplos y los factores. Todo eso te puede ayudar. Y para revisar tu trabajo, siempre puedes regresar a volver a leer la pregunta y volver a completarlo para asegurarte de que obtengas la misma respuesta las dos veces. Repasemos algunos ejemplos de fracciones. Si recuerdan, hace unas cuantas lecciones hablamos de las distintas fracciones. Existen las fracciones unitarias. Por ejemplo, esa la vemos muchos en las tazas y las cucharas de medida para recetas. Es donde el numerador es un uno, como una mitad, un tercio, un cuarto, etc. Las fracciones propias son las fracciones en las cuales los numeradores son menores que los denominadores. Es decir, la parte del entero es menor. Las impropias es lo inverso. Es cuando las partes son mayores que el entero. Entonces el numerador es mayor que el denominador. Y los números mixtos son cuando tienes un número entero con una fracción. Algo importante de las fracciones impropias es que la puedes convertir en números mixtos que muestren los enteros y las partes. Y finalmente, las fracciones equivalentes. Que son las fracciones que aunque tengan números distintos, son igual una con la otra. Vamos a iniciar con este primer ejemplo. Y en este caso, nuestros denominadores son iguales. Cuando son iguales, el denominador se queda de la misma forma. Entonces, nuestro denominador se queda como 8. Y simplemente debemos sumar la parte de arriba, el numerador, como lo haríamos normalmente. 1 más 5 es igual a 6. Recordando la lección de ayer, debemos escribir nuestros números de la forma más simple. Así que encontremos esos factores. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 4, 8. El máximo en común es el 2. Voy a dividir mi numerador entre 2. Y voy a dividir mi denominador entre 2. Y es igual a 3 cuartos. Es decir, que 1 octavo más 5 octavos es igual a 6 octavos, que también es igual a 3 cuartos. En nuestro siguiente ejemplo, podemos ver que los denominadores son distintos. Es importante saber que no podemos sumar las fracciones si los denominadores son distintos. Así que lo que debemos hacer es encontrar una forma de que estos dos denominadores sean iguales. La forma más eficiente es mirar los denominadores y ver por qué número puedo multiplicar uno para que sea igual al otro. En este caso, sé que si multiplico el 2 por 2, me puede dar 4. Y eso es lo que haré. Voy a multiplicar mi denominador y mi numerador por 2 para obtener una fracción equivalente que pueda sumar con 3 cuartos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ahora sí podemos sumar 2 cuartos más 3 cuartos. 2 más 3 es igual a 5 y el 4 se queda igual. Y si notas, la respuesta fue una fracción impropia. Entonces, nuestro siguiente paso es convertir esta fracción impropia en una fracción propia. Y en este caso sería un número mixto. Y lo que debemos hacer es dividir este 5 dividido entre 4. Y lo que haremos es esto. 5 dividido entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 dentro del 5? 1. Muy bien. Estamos eso y es equivalente a 1. Ahora utilizaremos estos números para buscar nuestro número mixto. El cociente, que es este número de aquí arriba, se convierte en nuestro número entero. El divisor se mantiene como nuestro denominador. Y el número restante se convierte en nuestro numerador. Así que, 1 mitad más 3 cuartos es igual a 5 cuartos, que es igual a 1 en 1 cuarto. Veamos este siguiente ejemplo. 3 y 1 cuarto más 8 y 1 terzo. El primer paso que haremos es cambiar la orden en la cual escribimos. Y lo vamos a escribir de esta forma. De manera vertical, es un poco más fácil de sumar que de manera horizontal. Entonces, vamos a proceder. Vamos a proceder. Al dividir esto, 3 más 8 es igual a 11. Y ahora voy a proceder a sumar mis dos fracciones de la misma forma que aprendimos a sumar las fracciones anteriores. Recuerda que mis denominadores deben ser iguales. ¿Por qué número puedo multiplicar este 4 y este 3 para obtener un mismo denominador? Exacto. Si multiplico el 4 por 3 y el 1 por 3 y esta fracción por 4, voy a obtener los mismos denominadores. Que sería 3 sobre 12 más 4 sobre 12. Y 3 sobre 12 más 4 sobre 12 es igual a 7 sobre 12. Es decir, que mi nueva fracción es 11 y 7 sobre 12. Es hora de resolver los problemas de palabras. Vamos a resolver este primer problema juntos. Cada galleta grande es de 5 sextos de una onza. Y cada galleta pequeña es de 4 novenos de una onza. ¿Cuál es el peso total de dos galletas grandes y una galleta pequeña? Explica tu pensamiento e incluye una declaración de la solución. Para este problema tenemos varios pasos. Así que veamos. Primero vamos a subrayar las partes importantes. Cada galleta grande pesa 5 sextos de una onza. Y cada galleta pequeña pesa 4 novenos de una onza. Y la pregunta es, ¿cuál es el peso total de dos galletas grandes y una galleta pequeña? El primer paso que voy a hacer es identificar el peso de las dos galletas grandes. Sé que las galletas grandes miden 5 sextos. Así que voy a sumar porque son dos galletas. Una galleta más dos galletas. Que representan mis dos galletas grandes. Y 5 más 5 es 10. Y mis denominadores son 6. Se quedan igual 6. Esto lo voy a convertir en una fracción mixta. Voy a dividir 10 entre 6. Entonces, ¿cuántas veces cabe este 6 dentro de 10? Una. De estos 6 me quedan 4. Es decir, que esta fracción se convierte en 1, 4 sextos. Pero este 4 sextos lo puedo simplificar. Si divido la parte de arriba entre 2 y la parte de abajo entre 2. Y se convierte en 1, 2 terços. Ahora voy a sumar el total de mis galletas grandes más mis galletas pequeñas, que es una sola pequeña, más 4 novenos. Stop, mis Hernández. No podemos sumar esto porque tienen dos denominadores distintos. Muy bien. Así que vamos a multiplicar esta fracción por 3 y esta por 3 porque yo sé que 3 por 3 es 9. Y lo que vamos a sumar ahora es 1, 2 por 3, 6 novenos, más 4 novenos. El 1 entero se queda igual, 6 más 4 es 10. Y tenemos este nuevo número mixto. Pero, mis Hernández, eso es una parte impropia. Así es. Si calculas este 10, le puedes sacar la fracción 9 sobre 9 y 1 sobre 9. 9 sobre 9 representa un número entero. Así que podemos agregarle ese 1 a este 1 y la fracción se convierte en 2, 1 noveno. Mi respuesta es 2, 1 noveno. Para mi declaración de la solución, escribí. Las dos galletas grandes más una pequeña pesan 2 onzas y 1 noveno. Yo sé esto porque una grande pesa 5 sextos de una onza y una pequeña pesa 4 novenos de una onza. Lo que hice primero fue sumar las dos galletas grandes que es igual a 10 sobre 6, que es igual a 1, 4 sextos. Y simplificado es 1, 2 tercios. Luego sumé 1, 2 tercios a 4 novenos, que es el peso de la galleta pequeña, que es igual a 2 y 1 novena. Ahora es tu turno de resolver un problema de palabras en el cual vas a tener que sumar fracciones. Leamos el problema juntos. Asania ha estado leyendo todos los días este verano, como deberían estar haciendo todos ustedes. El lunes leyó media hora, el martes leyó tres cuartos de una hora y el miércoles leyó un décimo de una hora. ¿Cuánto leyó en total? Explica tu pensamiento e incluya una declaración de la solución. Pausa el video, completa este problema y luego resume para ver si tu respuesta está correcta. Vamos a ver qué tan bien hiciste. Resolvamos este problema juntos. Asania ha estado leyendo todos los días este verano. El lunes leyó media hora. Media hora es esto, una mitad de una hora. El martes leyó tres cuartos y el miércoles leyó un décimo. Así que vamos a circular acá, tres cuartos y luego un décimo de hora. ¿Cuánto leyó en total? Vamos a explicar nuestro pensamiento e incluir una declaración de la solución. Sé lo que debo hacer. Debo sumar la media hora más los tres cuartos del martes más el décimo que leyó el miércoles. Perfecto. Pero antes de sumar, debo buscar fracciones en los denominadores equivalentes, iguales para poder sumar. Voy a primero trabajar con esta fracción que está aquí. ¿Qué puedo multiplicar para obtener los mismos denominadores? Muy bien. Por dos y por dos. Dos por uno es dos y dos por dos es cuatro. Así que vamos a sumar esta fracción. Y es igual a cinco cuartos. Sé que esto es una fracción impropia, así que voy a proceder a dividir. Uno por cuatro es cuatro. Y me queda uno. Es decir, que esto es igual a uno porque mi cociente es uno. Mi divisor es cuatro, se mantiene como el denominador y mi restante es uno que se convierte en mi numerador. Ahora sí puedo proceder a sumar uno y un cuarto más la hora que me queda que es esta, un décimo. Ahora me encuentro con el mismo conflicto. Mis denominadores son distintos. ¿Qué número puedo multiplicar para obtener el mismo denominador? Pues yo sé que cuatro por cinco es veinte y diez por dos es veinte. Muy bien. Puedes multiplicar tus dígitos por otro número. O sea, tus dos fracciones por dos números distintos. Vamos a multiplicar esta fracción por cinco y vamos a multiplicar esta fracción por dos. Así que mi nueva fracción que voy a obtener es, vamos a dividir acá, uno y cinco sobre veinte más dos sobre veinte. Cuando sumamos esto, sumamos de la misma forma. Uno se mantiene igual, cinco más dos es siete sobre veinte. Para mi declaración de la solución escribí, Asani leyó una hora y siete veintes. En total el lunes, martes y miércoles. Yo sé esto porque primero sumo el tiempo que leyó el lunes y martes y luego sumo el miércoles. En total las tres cantidades es igual a una hora y siete sobre veinte. ¿Quieres ser un experto o una experta en matemáticas? Completa estas tres cosas. Primero, ingresa a ZERN por quince o veinte minutos. Luego, ingresa a Reflex Math hasta que obtengas la luz verde. Y finalmente, completa el boleto de salida para obtener premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!